En Cuatro al Día descubrimos la residencia de los horrores de Pontevedra. Falta de higiene y residentes en situaciones precarias. No cumplen los ratios, es decir, carecemos de médico en este momento. Tenemos un médico cuatro horas a la semana. La mayoría de los residentes con úlceras de tercer grado. Denunciados por dos asociaciones de trabajadores y familiares de residentes en Galicia. Carencias en las instalaciones y en el cuidado de los propios mayores. En su web se anuncian como... Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite ofrecer a nuestros residentes toda la atención que merecen. Es un centro privado de 58 plazas, 22 financiadas por la Asunta. El centro hasta la fecha no atiende a las peticiones de Cuatro al Día. Buenos días, no queremos dar información ninguna, ¿vale? Me han colgado tres veces. ¿Lo entendiste? Las limpiadoras realizan funciones de enfermera. ¿Tienen algo que decir las autoridades al respecto? ¿Cuál es la versión de los propios trabajadores? Hoy en Cuatro al Día, la presunta residencia negligente de Pontevedra. Se incorporan a Villarrubia, Alfonso Egea, Paco Sánchez y, por supuesto, nuestra Mónica. Paco, tú has conseguido hablar con la Asunta de Galicia y has intentado recabar la versión de la dirección del centro. Centro, por llamarlo algo. Hemos podido hablar con la Asunta, con la Consellería de Política Social. Nos dicen que han detectado varias carencias dentro de este centro y que están muy pendientes y van a seguir muy de cerca toda la evolución, toda la investigación. Ahora esta residencia, entre comillas, tiene un plazo legal para subsanar todas las deficiencias que han visto. También hemos intentado hablar con la residencia. Llevamos como 48 horas llamando al teléfono tanto particular de la directora como al centro, correos electrónicos. Y hasta la fecha no han querido darnos ninguna explicación. Quien sí lo ha hecho han sido sus propios trabajadores. Están hartos de la situación que viven día a día y han querido compartirlo con nosotros. De portas adentro es muy difícil trabajar. Las sábanas llegan por punta gotas, las toallas se tienen que reciclar de un día para otro. No tenemos enfermera todos los días. Tenemos un médico cuatro horas a la semana. Si los residentes se quejan, yo creo que su familia piensa que se queja porque no quiere estar ahí o que adelgazan porque hacen una dieta, que es mentira. El seguimiento médico es un euro. Papiamos, damos comidas, pegamos loza, acostamos, levantamos, damos desayunos, salvemos comidas. Os advierto, os digo, os toro. Yo tengo días de llegar llorando a casa. Comen un rancho y no lo pagan. Pero aquí comen una mierda y están pagándolo con todo el dinero. Que se vuelvan ricos o no se acuerdan de los puros ancianos que llevan trabajando toda la vida para tener una rejez tranquila y lo que tienen allí es una mierda. Allí toda la tarde con la cabeza doblada durmiendo. Es lo que pasa a mí toda la mañana. ¿Se vuelven ricos a cuenta? Sí. La versión de la Junta de Verdad, después de las fotos pavorosas y estremecedoras que hemos visto, es que se han detectado varias carencias. Ustedes no tienen vergüenza, señores, de la Consejería de Políticas Sociales de llamar a esto carencias. ¿Y se han informado de estas carencias al centro? Pero si el centro tendría que estar clausurado y esos abuelos reubicados, pero de manera inmediata. Pero no han visto ustedes las fotos. No se han entrevistado ustedes con los trabajadores del centro. No han preguntado a los abuelos. Pobrecitos míos, muchos de ellos con un grado de dependencia elevadísimo que no les permite ni siquiera expresarse. Circunstancia que aprovechan algunos desalmados para efectivamente cobrarles un dinero por darles una asistencia de mierda. ¿Y han detectado ustedes varias carencias? Se lo tienen que hacer ver. Se lo tienen ustedes que hacer ver. Totalmente de acuerdo, Joaquín. La versión que nos cuentan los propios trabajadores dicen que es insostenible. ¿Para qué coño sirven las inspecciones? Perdona, Paco. ¿Para qué? O sea, una inspección a un centro de estas características en la que los abuelos están en estas condiciones y ustedes les comunican las carencias al centro, ¿para qué? ¿Para que las subsanen? De los abuelos no hablamos, ¿no? Perdona, Paco. Nada, a los trabajadores, más allá de su propia situación laboral, que les preocupa porque es muy mala y precaria, es sobre todo esa situación que ven en los pobres mayores. Ellos no pudieron estar presentes en la inspección, sí saben que han precintado algunas neveras por la poca calidad de la comida, de la instalación. Se trata, el edificio es un antiguo hostal que no cumple ni siquiera los requisitos para ser una residencia en cuanto a medidas de pasillo, de tener un ascensor para subir y bajar a personas dependientes a diferentes plantas. Los propios trabajadores, vamos a ver cómo ellos nos cuentan que, si pudieran, jamás, ante la decisión, jamás llevarían a ese centro a sus propios padres. Parece aquello como un depósito de basura. El edificio era un antiguo hostal, lleva más de 30 años, suele todo, mucha orina, no hay descripción de limpieza, temana, pues a lo mejor poner cintura de esa gente, que no los tiene que llevar puestos. La directora, lo único que dice es que se pasa a la opinión de los periodistas, pues no se pueden trabajar con hobby. ¿Tú llevarías allí a tu padre o a tu madre en un momento dado? Ni loco, ni aunque no lo quisiera. Es que no es que ya que la gente pueda morir en una residencia, es que sufre. También me han cogido la mano, personas que han fallecido, y pidiéndome por favor que los matara, que esto no era ni digno, ni será como matar a alguien, pero lentamente. Ya no solo por los cuidados, la alimentación es horrible, el trato es denigante, dando un poco a lo que es el personal, que dentro de las limitaciones que tenemos, bastante hacemos. Entonces la gente, pues, sufre, y nosotros no llevamos todo ese dolor para casa. ¿Sabes? Un testimonio. Y otra cosa son las imágenes de enorme dureza. Les ponemos solo algunas, hay 300, más de 300 imágenes, de lo que padecen los mayores en esa residencia. Privada. Pagan. Por cierto, la Junta paga 22 plazas, con dinero de todos los contribuyentes gallegos. ¿Y pagan ustedes dinero para que les traten así? Pero han visto ustedes las fotos, han ido a hablar con los abuelos, han ido a verles las úlceras que tienen en las piernas. Es que no lo puedo entender. Detectadas varias carencias que han sido comunicadas en el centro. Me quedo más tranquilo, gracias. Joaquín, no sabes... Y los familiares no les quiero ni contar lo tranquilos que deben estar. No sabes hasta qué punto tienes razón. Es que la responsabilidad de una residencia es tan, tan, tan grande que yo creo que los controles tendrían que ser exquisitos. Y que tendría que haber una responsabilidad... Es que es criminal. Luego, una responsabilidad penal, mucho más allá de algo meramente administrativo. Mirad, mucho antes de llegar a esto, que es obvio, se ha pasado la frontera del maltrato físico, mucho antes de llegar a esto. Eso que llamamos envejecimiento activo implica que todas las dimensiones de la vida de la persona importan e interactúan entre sí. Lo biológico, la nutrición, la rehabilitación, la contención física y emocional también. Si falla una dimensión, van en cadena todas las demás. Mirad, una persona que entra en una residencia, ya no digo no alimentarla, ya no digo maltratarla, como lo estamos viendo. Simplemente con entrar en una residencia y no tener el suficiente apoyo emocional supone que en tres semanas puedo dejar de caminar. Y me diréis, ¿qué tiene que ver? Si una parte emocional y la otra es física o fisiológica. Bueno, hasta ese punto están relacionadas. Y hablamos de edades tan sensibles que enseguida cruzamos puntos de no retorno. Es decir, momentos a partir de los cuales estamos matando en vida a la persona. Para mí, honestamente, igual suena muy fuerte, pero es un homicidio imprudente, sin duda. Es incomprensible que ese centro siga abierto todavía.